Bienvenidos al primer concurso, el sabor mexicano de Biscuit Sobregón, en donde cada semana tendremos un ganador. Y este día nos acompaña Mónica Recoder, quien es la afortunada seleccionada que viene a descubrir su premio. Hola Mónica, bienvenida. ¿Estás emocionada por descubrir el premio que Biscuit Sobregón tiene para ti? Sí, estoy muy emocionada. ¡Ah, muy bien! Y este día nos acompaña la supervisora de la Secretaría de Gobernación, Lic. Elizabeth Aboites, quien dará fe y legalidad de este concurso. Mónica, aquí al frente tenemos seis vasos para servir el tradicional café con leche de Biscuit Sobregón. Lo que tienes que hacer es muy sencillo. Tienes que seleccionar uno de esos vasos y nuestra querida Nayeli, experta cafetera, servirá un café con leche para que el calor nos revele cuál es su premio. Entonces, dime Mónica, ¿qué vaso quieres que sirvamos? Voy a escoger el número tres. ¿El número tres? Muy bien, Mónica escogió el número tres. Nayeli, ¿nos podrías ayudar a descubrir el premio que se llevará Mónica? Oye Mónica y cuéntame, ¿cuál es tu platillo favorito de Biscuit Sobregón? Las penchiladas verdes. Uy, no te culpo, a mí me encantan también, son deliciosas y preparadas al momento, qué rico, la verdad que sí. Muy buenas. Ay, bueno, y vamos a descubrir cuál es el gran premio. A ver, felicidades, Mónica, te has llevado un monedero electrónico con un valor de 50 mil pesos. Gracias, gracias. Felicidades, Mónica, es nuestra primera ganadora del sabor mexicano de Biscuit Sobregón, una marca con más de 70 años llevando a la mesa la frescura y el sazón que a todos los mexicanos les encanta. Tú también visita cualquiera de los restaurantes Biscuit Sobregón y participa para ser el siguiente ganador, así como Mónica, felicidades. Gracias. Muy bien, estoy muy, muy, muy emocionada, la verdad que más emocionada que tú. Sí, Mónica, la verdad que sí. Nos esperamos la próxima semana para descubrir el siguiente ganador del sabor mexicano de Biscuit Sobregón.